Yo estoy de una sola pieza, sin palabras. En mi bendita vida, por no decir otra cosa, había visto maniobra más ingenua, por no decir estúpida. Ahora, Radamés Jiménez, que es una persona que fue procurador, importante dirigente político primero del PLD, ahora de las fuerzas del pueblo, que es también, aquí me confirman, él es el director de campaña de Leonel. Sí, Radamés Jiménez. Yo lo pregunto, según tengo entendido, eso es lo que él es. Pero después de ver el acto de ingenuidad que él ha cometido por no decir otra cosa, yo dudo que él sea el director de campaña de Leonel Fernández. Yo no polemizo sobre si la fuerza del pueblo va a hacer una alianza con el PLD o no. Eso es política, eso es negociación. Ahora, cometió un gran error al decir explícitamente sin ton ni son que la fuerza del pueblo tiene que hacer una alianza en las elecciones municipales con el PLD si o si. Eso lo dijo Radamés Jiménez, director de campaña de Leonel Fernández en uno de los programas que hace Telesistema en la mañana. ¿Y por qué eso es contraproducente? ¿Por qué eso no es estratégico? Porque está revelando de antemano el interés que tiene la fuerza del pueblo en que se dé esa alianza. Y yo he dicho en múltiples ocasiones, y que esto a su vez le sirva también a usted en sus negocios, nunca se exhibe el interés que usted tiene en que algo se dé en una mesa de negociación. A mayor tasa de interés que se exhibe en un acuerdo, menos capacidad de negociación tiene usted. Usted puede tener todo el interés del mundo en que algo se dé, pero créame, le conviene no exteriorizarlo. Pero para que usted vea que eso es una sabiduría que hasta se recoge en los campos. Hay una frase en el folclor dominicano que sintetiza perfectamente eso. Aquella frase que reza que uno no puede ir con toda la sed a la tinaja. Frase de campo. Uno no puede ir con toda la sed a la tinaja. Usted no puede ir a una mesa de negociación salivando. No. Entonces, lo dicho por Radamés Jiménez, que es director de campaña de Leonel Fernández, y que hace inferir correctamente a su vez que el mismo Leonel tiene ese interés, es algo que no se inscribe dentro de una estrategia, dentro de lo inteligente. Usted me está copiando. Pero lo segundo es, la fuerza del pueblo tiene una narrativa en la cual dice que va en ascenso, que será indiscutiblemente la segunda fuerza, digamos, a votar por el electorado. El segundo partido más importante. Que usted diga ahora, sin ton ni son, que tiene que haber alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo, desmonta eso. Pulveriza eso. Porque lo que da a entender es, viniendo de una persona cercana a Leonel, tengo entendido que es el director de campaña del expresidente. No puedo creerlo, por cierto. Señores, pero decir eso revela que tú tienes un interés. Y tienes un interés porque tú reconoces que por ti solo no puedes posicionarte. Y antes de seguir esto, yo les recuerdo que la farmacia medical GBC es la de nosotros los dominicanos. Con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 20% de descuento. Hay una farmacia medical GBC en casi cualquier esquina de todo el país. Farmacia medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Y también nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Inviertes 20 pesos, pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones solo con el agarra 4 de Lotedon. Esas declaraciones, señores, de Radamés Jiménez, demuestran que sí, que hay un tema de alianza en camino. Sí, que se ha hablado, que hay negociaciones. Porque si él, y esto es lo peor, esto es lo peor, si él dijo eso sin darse ni siquiera la más mínima conversación con Abel Martínez y de manera indirecta con Danilo Medina, entonces la fuerza del pueblo cae en la categoría de presentados. Los que se, los que se autoinvitan, los que van a la fiesta sin ser llamados. Cuando yo vi eso, lo vi tres veces, por cierto. Y me dije, bueno, yo espero, tiene que ser evidente que ya eso se ha hablado con Abel Martínez. Que se ha palabreado con Danilo, no sé en qué tesitura, quizás vi a Miguel Vargas Maldonado, como he dicho en otras ocasiones. Pero, no es verdad que este hombre va a decir eso sin que se haya dado una conversación antes. Porque entonces, ahí sí es verdad que la fuerza del pueblo pierde cualquier capacidad mínima de negociación en ese proceso. Señores, por donde quiera que usted lo vea, esas declaraciones de Radamés Jiménez, que muchos pueden hacer ver como un presagio de alianza. Bueno, yo no quito que se dé, pero sí les digo una cosa, sí les adelanto algo. Con esa revelación de Radamés Jiménez, la fuerza del pueblo acaba de perder capacidad de negociación. Lo único que salva a la fuerza del pueblo después de eso, es que dé una sorpresa y que suba de manera inesperada. Cosas que dudo, irónicamente, después de esas declaraciones. Pero, si usted tiene dudas de eso, y de que él lo dijo, yo le voy a poner el corte íntegro. A Leonel le conviene que ese sea el primer y último desliz de Radamés Jiménez. Yo estoy totalmente seguro que el expresidente Fernández desaprueba esas declaraciones. Y que él ve eso como una metida de pata del ex procurador. Más aún, ojo, que no estoy de acuerdo con esto, con lo que viene. Más aún, que Leonel siempre se ha vendido como un individuo que está en el Olimpo, una persona que marca a distancia. Un individuo al que usted tiene como que, qué sé yo, que hacer todo un periplo, un ritual para acceder a él. Claro, salvo sus amigos, que eso ya también hay que decirlo. Salvo sus amigos, pero fuera de ahí, un individuo equidistante. Eso que él dijo, no va con el perfil que Leonel ha vendido todo este tiempo. Todo un fracaso, esas declaraciones, yo no sé si Leonel suele dar boches, no lo sé. Pero Radamés Jiménez con esas declaraciones se ganó su boche. Las elecciones municipales, obviamente, estamos a un mes, a un año, perdón, a un año de esas elecciones. ¿Tendrá que producirse algún tipo de alianza de la oposición para enfrentar al gobierno que tiene los recursos y que ha venido conquistando alcalde? Doctor, los analistas dicen que para el PLD, la fuerza del pueblo a ganar, necesita contar con el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted cree que solo la fuerza del pueblo puede ganarle a Binader, que es presidente, que va a tener todos los recursos del Estado? Que eso le da, en cierta forma, una ventaja. No determinante, pero le da una ventaja. Yo creo que no solo con el Partido de la Liberación Dominicana, nuestro líder, el compañero Leonel Fernández, es un gran conceptador. Entonces, en esta ocasión no podrá ser de otra manera. El colega Ramón Tolentino está en una situación delicada. ¿Y por qué digo esto? Miren, para usted comprender esta afirmación, tenemos que analizar brevemente la figura de Santiago Matías Alofoque. Alofoque, joven emprendedor, exitoso, viene de la nada y en unos cuantos años se convierte en el gerente o dueño de medios más importante de República Dominicana. Así de simple, nadie detiene el ascenso de Alofoque, nadie. Se pueden juntar todos y no lo van a lograr. Ahora bien, Alofoque está pasando por un proceso de transición. Él se posicionó con el contenido chatarra, con el contenido basura. Eso de cara a él no es insulto, porque el primero que está consciente de eso es el mismo, el propio Alofoque. Y eso es parte de su grandeza, que conoce perfectamente la ontología de aquello con lo que él está bregando. Ahora bien, usted no pasa de ser una figura que trabaje contenido chatarra a ser una personalidad que tenga credibilidad y lo que usted diga impacte de la noche a la mañana. Entonces, Alofoque está en esa transición. Yo no tengo por qué poner en duda que él fracase, porque es evidente que se está preparando para eso. Ha mejorado su léxico, ha mejorado su forma de hablar, en fin. De vez en cuando contrata asesores que tienen perfil intelectual, que eso es algo que no se sabe. Pero bueno, ahora bien, el problema de Ramón Tolentino es ahora. Como él mismo lo ha dicho, él se ha metido con bandas que no resuelven las cosas mandando dinero. Él ha chocado con unos grupos que suelen recurrir a la violencia como primer mecanismo. Entonces, si Alofoque quiere ayudar a Ramón Tolentino, que no me cabe duda que tiene esa intención, tiene que colocar a otra persona de ese grupo que él maneja a hablar del tema. Porque Alofoque todavía no tiene ese nivel de credibilidad. Alofoque se encuentra en esa transición. Repito, no tengo por qué augurarle un fracaso. Porque si yo hago un ejercicio de proyectarlo en el futuro y yo imagino mi éxito, el mío como tal, individual, es mezquino yo imaginar el futuro de otro y pronosticar que va a fracasar. Ahora, Alofoque sabe perfectamente que la consagración de su figura se va a dar cuando él logre de manera plena esa transición. Y usted verá, Alofoque, que dejará el contenido chatarra. Se lo dejará a su equipo y él ya pasará a ocupar un rol social. Lo estoy diciendo hoy. Ahora, eso es en el futuro. El problema de Ramón Tolentino es ahora. Es ahora que él está bregando con eso. Y usted tiene Alofoque diciendo que la vida del colega Tolentino corre peligro. No es la persona más adecuada para llevar ese mensaje al resto de la sociedad. Porque habrá incluso personas en puestos de poder que pudieran hacer algo por Tolentino que por ver que eso sale de la boca de Alofoque lo van a poner en duda. Y yo sé que Santiago Matías es lo suficientemente perspicaz para saber y digerir de qué yo estoy hablando. Porque el primer interesado en convertirse en una figura de peso en la opinión pública es él. Aunque no lo diga. Aunque lo niegue. Y si lo hace públicamente, yo diría a otro perro con ese hueso. Ya Santiago Matías tiene dinero. Y está en una dinámica de producción de capital que literalmente hablando se ve indetenible. Y cuando una persona está a ese nivel, ya lo que lo mueve es el poder. La consecución del poder. Eso es psicología básica en cuanto a describir el ascenso de una persona. El daño que le está haciendo Santiago Matías a Ramón Tolentino es manejar directamente el tema del drama de Ramón Tolentino. El tema de lo que está ocurriendo en torno al colega. No es Santiago Matías teniendo ahí a personalidades que no están involucradas en el tema de la farándula y el contenido basura o chatarra. Hay otros ahí. Que bien pudieran ser en caso de los portavoces ese asunto. Pero mientras Santiago Matías siga manejando el tema, lo que está es haciéndole un daño al colega Ramón Tolentino. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio. Excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.